Hola nuevamente hermosas, en este video veremos prendas y outfits de mezclilla, por favor quédate a ver el video hasta el final. Hoy en día podemos encontrar blusas, chamarras, chalecos, vestidos, enterizos, shorts y rompers de mezclilla. Las prendas de mezclilla son muy básicas y han estado de moda desde muchos años atrás hasta la actualidad, donde podemos encontrar un sinfín de prendas e incluso podemos ver accesorios y calzados en mezclilla. Estas prendas se pueden combinar con todos los colores que existen y con una gran variedad de diseños de estampados. Puedes usar prendas de mezclilla en diferentes ocasiones y épocas del año. Puedes usar prendas de mezclilla en diferentes ocasiones y épocas del año, también son muy cómodas e indispensables en nuestro guardarropa. Puedes usar prendas de mezclilla en diferentes ocasiones y mezclilla en diferentes ocasiones. Bueno lindas, gracias por ver el video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.